¡Rodrigo! 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 ¡Avai! Necesitamos petróleo, petróleo Pero eso, eso contaminaría la tierra demasiado No pasa nada, lo necesitamos ¿Me ayudan? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal el petróleo, eh? Yo tengo una idea ¿Y si quitamos todos los árboles y construimos una muy gran producción? Sí, pero causaríamos más deforestación y dañaríamos aún más el planeta Pero tú no quieres más dinero Estamos muy bien con la urbanización y con el petróleo Pero, ¿y si explotamos aún más la tierra? ¿A qué te refieres? A los minerales Pero si explotamos los minerales, no quedará casi nada en la tierra Ya, pero necesitamos dinero ¡Gracias! 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 ¡Gracias!